¡Suscríbete! 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 los yucpa han sido guerreros, ya. Entonces han bebido así, despatriados, ya. Uno por aquí, otro por allá. Entonces nosotros, como del 94, ha venido como por cabeza de un líder, llamarse Andrés Bence. Andrés Bence. Sí. O sea, nosotros en la serranía del Perijá somos seis resguardos. Algunos resguardos son más avanzados que otros, digamos, Iroca, Becerril. Y el otro se llama Becerril y Codacen. O sea, esos resguardos se llaman Iroca, Mencue. Iroca. 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 Gracias. 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 Soy tu templo, soy tu sol, también soy tu libertad, conserva el destello que instruye mis ojos, conserva el camino de mi vocación. En tu capilla oraré y a nuestro cielo pediré que nos cubra en su lienzo de amor, en tu aula creceré y la amistad liberaré y aprenderé a convivir de corazón. Oh normal, María Inmaculada, con principios salesianos tu labor yo seguiré, mantén encendida mi fe y mi esperanza, que con tu enseñanza yo caminaré. Ser maestro es el sueño de todos los que llevan la escuela en el alma.